Como inaceptable que se vulnere el derecho a la educación de los niños en el Catatumbo, fue rechazado el hecho desde la Secretaría de Educación Departamental a cualquier plan que intente atentar con su formación y exigió a los alcaldes tomar las medidas necesarias para garantizar el servicio educativo en las instituciones oficiales. La declaración se da ante las manifestaciones de maestros y padres de familia a través de las redes sociales de la puesta en marcha de un plan candado en las instituciones educativas de los municipios del Catatumbo, como protesta ante las supuestas irregularidades en las pruebas escritas efectuadas el pasado 4 de agosto del concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente 852 vacantes de directivos docentes y docentes en Norte de Santander. Ante las inquietudes, se solicitó desde la Gobernación la suspensión temporal del concurso, mientras se realiza la investigación respectiva sobre el protocolo de cadena de custodia para el examen. Mientras, la Comisión Nacional del Servicio Civil estudia la situación, al tiempo que insistió a los maestros a que sigan prestando sus servicios. Deben garantizar la normalidad académica para los estudiantes. Entre tanto, la Comisión Nacional del Servicio Civil dijo que investigará, pero avanzará en el proceso de selección. Desde la Secretaría se hará seguimiento al funcionamiento de las sedes, centros rurales e instituciones y así tomar las medidas disciplinarias respectivas ante la vulneración del derecho a la educación de los cerca de 20.000 estudiantes que reciben su formación en el Catatumbo.